Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí Muchachas, el día de hoy les tengo un haul acumulativo, no sé si así se dice Acumulé muchos paquetes y el día de hoy los voy a estar abriendo con ustedes Trataré de dejarles todos los links abajo en la descripción y pues ya me urge abrir estos paquetes la verdad Son de una que otra tienda por ahí Vamos a comenzar primero con lo de Boohoo Este, antes de comenzar, háganme saber si les gusta este tipo de videos Porque otras veces lo abro, encargo cosas y los abro fuera de cámara Y pues sí, como nunca les enseño a menos que haga una orden grande de una cosa Pero a mí me encanta la idea de grabarles, de compartirles dónde compro yo Si les interesa el video pues quédense a ver y no olviden regalarnos un like Y pues vamos a comer Miren, ya la bolsa está rota, yo no he abierto, no he sacado absolutamente nada Bueno, se viene la temporada de estos colores y oh wow Miren que bello vestido Para comenzar el color Y usualmente yo ordeno aquí en talla 8 Que es como un ml y este vestido es largo, está precioso el material No es brilloso lo cual lo hace más usable porque si es bien brilloso como que encuentras menos ocasiones donde usarlo Y ordené esta bolsa de ahí, pensé que eran zapatos Tenía muchísimas ganas de una bolsa de estas Miren que hermosa Miren que hermosa Es así Me encantan los corsets Y ando en busca del corset perfecto Ya he comprado algunos pero como que no me han llenado al 100 Y miren este me gustó como para ponérmelo arriba de una blusa Se está usando así Este no es nada incómodo Tiene varilla en lo que sería el pecho nada más Todo lo demás no es varilla, es cómodo Está blandito, vamos El color nude Va con muchísima ropa Tal vez con una camisa blanca en la parte de abajo y este arriba O hasta solo con un saco negro, un saquito para salir a alguna fiesta, algo Aquí tengo algo negro ¿Qué será? Ok Esta blusa muchachas, ¿desde cuándo que le traía tantas ganas? La tienen en color azul también pero negro me encanta Y saben esto, esta prenda es bien transicional se dice Como la puedes usar en todas las temporadas de invierno, verano Saben como en verano pues así con un pantaloncito, unos chores Y en invierno pues con una blusita abajo Vamos a abrir la siguiente bolsa No sé si les gusta que les haga así hauls rapiditos al punto Oh wow Esto me va a encantar Agarré esta bomber jacket Como ya se nos viene la temporada fresquita Quise agarrarla antes de que se termine porque ya luego regresas a la página y ya no las tienen Hace años atrás estuve usando así con el interior naranja Pues bueno ya la tengo porque no lo tenía y de hecho tengo unos tenis que ordené que más o menos lo van a combinar Saben como a veces se ve un poco así y esos son los detallitos que se ven padres Y pues este color muy versátil va con todo Fácil de combinar Y este es talla 8 Me encanta, tiene bolsas, está apretadita de la manga Y creo que ordené otra parecida pero Pero no Les digo porque Porque se nos van y ya no tenemos después Este Chance de agarrarlas Esta me gusta más Tengo una así pero en realidad No Tengo una así con el borde negro y gris Pero saben que aquella no cubre nada Está bien delgadita Y esta está más gruesa Súper gruesa diría yo No sé si es de doble vista como le llaman No creo que no Pero miren el detalle de la bolsa se me hace bien lindo O sea esto si está bien grueso Si andan buscando una chamarrita para todos los días para la temporada de frío Y no sé si han visto que Bueno esta la voy a combinar con mi pantalón Las bolsitas de ¿Cómo se llama? Jack Mess No sé si se pronuncia así siquiera Pero se están usando estas bolsininas Miren que hermosa Nada más para cargar ahí tu tarjeta y Y es todo No cabe mucho aquí Pero más que nada es el detalle Trae su correa y Pues la bolsita así Está padre Está bonita Me gusta Saben a veces ocupas algo un poco de color A lo mejor tú aplicas todo oscuro Y quieres algo de color Siguiente Este es Ok vamos a ver Oh este top Muchachos está hermoso Siempre He querido algo así Como miren está pegadito en la parte de arriba Como el color es Comenzando a transicionar Y aparte es un color que les digo combina con todo Se ve muy elegante En lo personal es de mis colores favoritos Bueno muchachos esto es todo de Boohoo Vamos a continuar Creo que está mejor tener todos los paquetes aquí Y ir sacando Este creo que este paquete es de StockX Que viene siendo donde puedes comprar Este un montón de cosas de renombre Pero si no los encuentras en la página oficial Aquí los puedes encontrar Nuevos y usados Este como yo andaba en busca de uno de estos suéteres Espero que me queden Que es de la marca de Essentials O Fear of God Este tengo una cosa de ellos Y me encanta como se ve Y para el otoño siento que voy a usar mucho esto Vamos a ver Este está completamente nuevo Viene con su etiqueta Y estos si están algo caritos muchachas Bastante caritos En la descripción les dejo el link de este Y son vendedores Y estos vendedores ponen ahí Como lo que tienen Lo que quieren vender Y después se lo mandan a Esta compañía que es StockX O hay otra que se llama Goat O hay otra No se sabrá Pero ellos lo revisan Y ven que es original Y son especialistas Y ya te lo mandan Que está verificado Que es original Y pues si Te mandan tu Producto Ordené este suéter Y Viene Atrás las letras La verdad Pensé que venían En la parte de enfrente Así que No se Me hubiera gustado más Que venir en la parte de enfrente Porque Pues así se ve Simple como Pues está padre el color Como beige Porque Compré unos tenis Que siento que le van a ir bien Muchas gracias Está bien suavecito Y lo agarré en talla S Se supone que este es como Unisex Así que Si Si me quedó Porque Si es como unisex Quiere decir como una talla abajo Ya que es como Talla de hombre Y necesitas ir una talla abajo A ver Que viene aquí en la bolsa Viene tu Tu recibo Este es el color Cream Butter cream Y Si Viene De donde lo mandaron Este Este es un sticker Así que Voy a guardar Esta bolsa Por si las moscas Como Si en el futuro Quiero venderlo Como De verdad que Es importante guardar Creo que aquí viene Otro Otro suéter De esa misma Compré Dos Me parece Ando en busca De uno Ok Oh wow Miren como viene Este De para Cado Diferente Es el logo De StockX Viene Viene en su bolsa Viene en su bolsa Essential Fear of God Acá está mi recibo Y este es en el color Taupe Y es De Knit Se llama Y acá viene otro Sticker Creo que le voy a estar Pegando uno a mi teléfono Espero que sea Chiquito Y me quede Oh no Puedo No puedo No puedo Muchachos El material Parece una cobija Miren aquí tiene Como Ule Los Como No No sé Como Tiene como Si fuera Su logo Pero como Ule Cocido Oh este Está padrísimo I love it Está súper Grueso De verdad que El material Se siente Súper Diferente De todo lo demás Está bien bonito Con unos Leggings Negros Este Este Zen También aquí está Verificado Obviamente Y este es el color Que les dije Taupe También es Talla S Me encanta Así Quiero que vean El material O sea Está Súper 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 Grueso Pueden ver Esto El gorro Como está De gruesote Su etiqueta Aquí es el Que les digo Es como Ule Me encantan Me encantan Los dos Más que nada Estas fueron Unas compritas Especiales Vamos Tenía muchísimo Tiempo Que quería Comprar todo esto Y estuve Y estuve Esperándome Bastante Bastante Hasta que Por fin Ok Sigo Unas muchachas En instagram Y estaban Como recomendando O como No sé si han visto Un Es como un Reel Que Tu top De perfumes Y casi Todas Estaban Recomendando Este Ni siquiera Sé como Se llama Mason Y no Van a decir Que ni siquiera Sé pronunciarlo Y lo estoy Comprando Porque lo Huele Y huele Riquísimo Siento que Este Huele Riquísimo Es El dorado Porque hay uno Que tiene rojo Hay un montón Hay uno blanco También me parece Y este También Huele Tan suave Huele Como una mujer Joven Fresca Bonita Limpia Con su cabello Hecho No sé por qué Siempre les describo Así En lugar de decirles Floral Con Cítricos No sé Ácidos Y es que Cada cuerpo Es diferente Como ya que Te lo pones Es diferente El olor Como Como dulcecito Pero Pero les va a encantar Como la vez Que me lo puse Daniel Yo no le dije Que tenía un perfume Nuevo Ni nada Nada más Se me acercó Y me dijo Huele bien rico Tu perfume ¿Cuál es? Y le dije Uno que compré Pero este sí Lo abrí el paquete Cuando me llegó Y lo usé Porque obviamente Me urgía Y sí Le gustó Entonces Como casi No Me ¿Cómo les digo? Como No me dice De cosas Pero cuando me dice Quiere decir Que entonces Sí está bueno Entonces Sí le gustó Este perfume Huele Riquísimo Y no sé Siento feo Sacarlo de su caja Si quieren algo Para navidad Muchachas Que ya casi va a llegar Ya este Pidan uno de estos Les va a encantar Ordené unos productos De All Up Sides Que ya se me habían terminado Y ahorita estoy usando Otras mascarillas Pero Esta Creo que yo no la había usado Creo que es nueva Es una mascarilla Hidratante Que suaviza Y da cuerpo Y brillo Entonces Esperemos que sí Miren Como viene Como viene Como laqueado Esto ahí No sé si puedan ver Y esta es la número 8 Por eso les digo Que no No creo Que Que existía Eso Que más ordené Porque yo He probado Todos menos Este Ok Ah Ordené el aceitito También Que viene siendo El número 7 Es muy bueno Y se me acabó Hace tiempo Y dejé de usarlo Y pues Lo volví a comprar Es el número 7 Te dura un montón Mucho Luego como si Porque sabes que está carito Y no quieres usarlo Todo el tiempo Por eso te dura más Esta otra cosa Es el número 3 Y No compré el shampoo Ni El acondicionador Porque la verdad Siento que estos son Los que más necesito Como el aceitito Este La Mascarilla Y esta otra También es como Una mascarilla Te lo aplicas En el cabello Una vez a la semana O dos A tres veces Como tú quieras Y en el cabello Mojado Casi seco Aplica una Generosa cantidad Y Lo dejas por 10 minutos Y listo Te lo lavas Y te ayuda La verdad es el que Desde que me Comencé a teñir el pelo Hace de Un año Es el que He usado Hasta ahorita Ok Ustedes saben Que siempre Mandan Muestritas Como tú Escoges Que muestritas Quieres Y elegí Esta Que Dragon Blood Sangre de dragón Y ¿Qué es esto? Un perfume Esto lo compré De Amazon Y es como Un set Suavecito Pero Llegó así Súper chupado De aire Ven Hace una tortilla Viene con Su blusita Está cortada Como Laser cut ¿Qué le llaman? Me Imagino Que lo ordené En talla L Casi estoy segura De eso A ver El pantalón Ajá En talla L Casi Cuando son Cosas así Me gusta Ordenarlos Más grande Se siente No sé Si ya Que Como muy Poroso No sé Me imagino Que va a ir Agarrando Aire Y se va a ir Espongando Porque está Bien pegado Y Este No sé Si han visto Que Este set Lo tienen En la página De Skims Y Está súper Caro Está como en 100 dólares Este Yo creo Que costó 30 dólares Y se ve Casi igual A lo mejor El material No es 100% Igual Pero me lo voy A medir A ver Que tal Ya que andamos Aquí en Amazon Muchachas Compré Esto No tenía Sentido Pero para Mí lo tiene Como siento Que van a ser Unas piezas De decoración En mi casa En un futuro No ahorita Pero como inspiración Para mí Para en un futuro Poder decorar Bonito Mi casa Con unos libros Así Como bonitos Este es El de Louis Vuitton Ni siquiera Lo he abierto Los ordené En Amazon Lo abro Yo que ni siquiera Lo he abierto No están Están caros Como se imaginan En la descripción Les dejo Los enlaces Son Originales Y Ok Como fotos Un poco de Información Sobre la marca De Catwalk Es Es el libro La colección Completa Que pasa Como las modelos Se ven Simple Sus maquillajes Todo Compré Este otro También Dice Que está En 79 Pero no Yo lo creía Un poco más Económico Y esto es De decoración De Telas De pisos Un montón De cosas Este ya lo estuve Viendo el otro día Pero se pueden Dar una idea De De como Lo que viene Como ideas Para decorar Cocina Salas Cuartos Está padrísimo La verdad Miren Esta hoja Me gustó El otro día También me salió O sea Está bien Bien padre Y es una pieza Para tenerla En mi casa Si ven El canal De vlogs A lo mejor Ya vieron Que ordené El libro De Tom Ford Famosísimo Yo creo que En cualquier Página De decoración Lo encuentras Verdad No es fashion Pero O sea Como para usar Yo Pero Está hermoso Y Yo sé Que podía Haber hecho Yo uno así Pero A veces No se trata De que Lo hagas O no Se trata Como De darte Un Un detalle A ti misma Como Saber Que Te lo regalaste A ti misma Me explico No No sé No sé Cómo les digo Suenará Tonto Pero Yo me siento A gusto Sabiendo que Compré eso No sé por qué Ordené De Ailo Todo el reto Que he estado Grabando Muchachas Está doliendo Súper rico Déjenme les cuento Así ordenan De hecho Cuando ordené Esto Estaba en descuento El suéter Así que No sé Si todavía Este Pero Pase Agarré Hasta ahorita Me estoy dando cuenta Que agarré Dos cachuchas Parecidas Pero no Como esta La busqué En otras páginas Estaba agotada Que es Más o menos Lo mismo Pero pues La marca es diferente El logo Obviamente Pero es básicamente Lo mismo La misma cachucha Lo apriete mucho Ustedes saben Que me encantan Me encantan Las cachuchas Una sudadera Oh Está bonita Beige Y Este Es que les digo El material Obviamente No se siente Igual que los De Fear of God Como aquellos Están Bien Bien gruesos Tototes Última cosa Este Lo ordené De Poshmark No estoy segura Que es Porque he ordenado Algunas cosas Pero no me ha llegado Nada Creo que es un suéter También Me volví loca Con los suéteres Pero en realidad Es lo que más uso Ay Es lo que más uso Y Es lo que más Cómoda Ando Para todos los días Y Este color Si No lo podía Dejar pasar También es De Essentials De Fear of God Este si me salió Más económico Porque lo ordené De un seller Y Es otro Suéter Pero este es Completamente negro Y Este es M Si se ve Algo amplio Como ven Este no trae Pues la verificación Porque es Pues no lo mandaron A StockX Ni nada Pero trae su etiqueta Que lo compraron En Paxan Y Su etiqueta Acá Igual Como En la espalda Trae Lo que dice Essentials No sé No sé Si estos son Como Que reflejan No estoy segura Imagino que sí Pero me gusta La idea Que es negro Completamente Y que Está más grande A lo mejor Está No sé Que tan grande Este No creo Que me quede Tan flojote Está bien Y aparte Me gusta usar Ropa así Como Oversized Para andar Bien cómoda Son mis Outfits Simples Que uso Pero cómodos Y a muchos de ustedes Les gusta Siempre me dicen Que les comparta Outfits así Porque les gusta Agarrar ideas Para todos los días Yo sé que en ocasiones Si nos gusta traer El vestido Y los tacones Así Pero Ok La realidad es otra No todos los días Podemos traer Vestido y tacones Más que nada Andar cómoda Con prendas Que nos Hagan sentir Bien Y que Nos sienta Cómodo Y bonito Algo así Esa soy yo La comodidad Ante todo Chachas El día de hoy Les tengo un haul Mixto Y es Bastantes Cosas Así que Vamos a comenzar Espero les guste Y voy a tratar De dejar links Abajo en la descripción Voy a mostrarles Cosas que A lo mejor Ya me han visto En el canal de vlogs Así que Este De repente Allá me preguntan Y se me pasa Dejarles el link Y así que Creo que En este Video Si les puedo Dejar abajo En la descripción Vamos a comenzar Es todo esto Que ven aquí Algunas cosas Ya las abrí Ya las metiché Y otras cosas Están Aún Cerradas Esto es Una de las prendas Que estoy estrenando El día de hoy Es un suéter Es Nike Miren Que bonito Apenas lo agarré Y Se los iba a enseñar Pero me gustó Y me lo puse Está bastante delgadito Y lo compré En Poshmark En ocasiones Hay Muchachas que venden En Poshmark Cosas nuevas Yo no sé De dónde las encuentran O qué Pero así como De Pink O de De Adidas De Nike Y de Puma Y otras marcas Así Champion Les voy a dejar El link Si puedo De Poshmark A la muchacha Que yo le compro Estas cosas Así que Si Traigo unos leggings Porque Para grabar Necesito estar cómoda Ok Déjenles enseño En ese Paquete Hice una orden Con esa muchacha Y ordené Este suéter Me anda doliendo La garganta Así que Pero No lo tenían En Talla M Lo ordené L Igual Los suéteres Así siempre Vienen amplios Y están cómodos Entonces no importa Y el suéter Me gustó Porque es como Beige Y con letras Como gris Café Según yo Estoy media Torpe Para los colores Pero Yo los veo Gris Beige No sé Se me hizo bonito Y su par Si puedo Me los voy a estar midiendo Ok Su par Es este Estos Leggings Que son Cafés Con Beige Me gusta Me gusta Cuando son Así Sets Pero Pero los vende Juntos Y en ocasiones Si me preguntan De donde saco Mi set Son de aquí Este también Es talla L Y es como Verde En realidad En la página Se miraba como Beige Verde oscuro Y viene Y viene con Sus Leggings También son Talla L Creo que son Los primeros L Que ordeno Siempre Ordeno Talla M Dice que son Tight fit Y mid raise O sea que son Ajustaditos Y como a la Son ajustaditos Y son a la Cadera Y ahí Ordené Este Suéter También Y no estoy segura De la talla De gente No creo que Tenga más De esto Este es M No creo que Tenga más Les sigo con Las bolsas Ok Ordené De coach Esta bolsa Se me hizo Bonita Creo que es La camera bag Y lo que me gustó Es como Su Esta cosa Su strap Se me hizo Bonito Como Cuando andas Así Ejemplo Que traes Un outfit Bien casual Y la bolsita Está Está de buen Tamaño Yo Ahorita En mi vida Real Este Una bolsita Muy chiquita Pues no me sirve Necesito una bolsa Que Este De este tamaño O más grande Porque necesito Meter mi teléfono Mi cámara Mi cartera Y Pues Otras cositas Así que Esto Es como Lo más básico Para mí Que este tamaño Y No sé Se me hizo Bonita Coach Tiene un montón De estilos Bien bonitos Michael Kors También ¿Cuál es más Económico? No estoy segura Yo creo Ahí se dan No Pero Se me hizo Bonita Esta bolsita Y Ya tenía tiempo ahí Pero no se las había enseñado Los vlogs Si no me siguen En el canal de vlogs Tengo un canal de vlogs Allá ven Mi vida Diaria Vlogs pegados Vlogs separados De todo un poco Así que Las invito a que me sigan Es Lupita Ríos Vlogs Así que Pasen a ver allá Videos con mi familia Y bueno Esta bolsa También ya la usé una vez Y está De lo más bonita Y luego Como se está usando Todo este Moda De De colores Juntos Colores Color block Que Colores que En realidad no combinan Pero que uno los combina Y se ven bien El naranja El rosa Y pues aquí El print De coach Es café De la parte de adentro En realidad No está muy grande Parece que está Más grande Que la otra Pero Siento que les cabe Casi lo mismo Ya que Nada más Es como Lujo Digamos Miren Esta es otra Que tengo Esta ya tengo Bastante tiempo Que la compré Pero Si creo que son Las únicas Bolsas coach Que tengo Vamos a pasar Con Nostico Esta es la bolsa Y ya la despansurré Nada más Para chismosear Que venía Porque no me acordaba Y no saqué Nada Más que la bolsa Pero creo que Vienen más Bolsas Y miren Vamos a ver Esta es como El estilo Imitación De Las de Bottega Vendera Si no Bottega Se llama El color Muchachos Está perfecto El tamaño El material La verdad Se ve más cara De lo que En realidad Costó No me acuerdo Ni cuánto costó Pero No estaba cara Absolutamente Yo creo Por eso la compré Me trae su Relleno Pueden quitarle El strap Este Si quieren O no Si Le puedes quitar Esto Y nada más Dejarla con este O si Quieres Como Atravesártela Yo la verdad Con los niños Y todo Prefiero que Algo que Me deje Las manos libres Ya como Para una foto O así como Más fashion Pues si La agarras Y así como Más nice Pero si les doy Sincera Ya como Mamá Esposa Hija Youtuber Que necesito Cargar mi cámara No puedo Andar así Necesito Tener mis manos Libres Vamos a seguir Muchachos No sé que tengo yo Pero entre más viejo Se vea La ropa O algo Mejor Me encanta Ordené Ordené esta camisa Creo que había Un color Como beige Y no sé Por qué No la compré Pero se me Hace bien Bonita Fíjense Esta es talla US 10 Y esto Es como Como un SM Se me hace bien Chiquita No sé si es como Un crop O qué onda Pero está Chiquita No he visto Bien tampoco Está dando picazón Sacamos esto Quieren ver que hay en esas cajas Verdad Yo también muchachos Ya tengo tanto con estos paquetes ahí Que ni los había visto Ok Ordené esta falda Que es un Un maxi skirt Pero Es como Pegadito Pegadito Y Como apretadito Si encuentro el link Se los dejo Voy a buscarlo Porque La verdad Si me gusta Hagan de cuenta Que es material Como Como de De mallas apretadas Así se siente No creo que se haga Aguada Porque tenía otra falda No me acuerdo De qué página era Sería como Fashion Nova Pero ya era como De años atrás Y Se me aguardaba Y se me caía Y esta no Se siente como que Ahí se va a quedar En su lugar Este es un Saddle bag Dice que De cocodrilo Ando Loquita Por este color La verdad Miren Que hermosa Parece La de Que es Dior Pero Obvio No Le voy a sacar Todo Porque Quiero ver Que tan Amplia Esta Osea No le cabe La gran cosa Pero No se porque Lo basen Unas Bolsitas Así en miniaturas Así en miniaturas Trae dos Correas Una más grande Y una más chiquita Que creo que Todas las que he visto Le cuelgan la chiquita Osea 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 La Dior Cuesta como Tres mil dólares Si no me equivoco No queremos Gastar Tres mil dólares En En una bolsa Ya quisiéramos Comprar una Podadora De zacate Miren Esta bien bonita A poco no No se si Este Todavia Disponible Les voy a Tratar de Buscar el link Y ponerselos Es de Nastygal Un pequeño break Estos vasos Muchachos Los compro en Amazon Y Es como Un truco Que hago En mi cerebro Como no Salgo a Comprarme Café Pero gasto En el vasito Pero de todos modos Me lo hago En mi casa Me ahorra tiempo Porque no tengo Que ir a Traer el café Hasta la Tienda Y pues Un café Te llega a Costar Cuanto Cinco Dólares Siete Dólares Y aparte No solamente Compras Café Se cortó Les digo Que no Nada más Compras Café Ahorran el café Para comprar Todas estas Chivas Que tengo Acá Tras Creo que Lo demás Son Accesorios Y Lentes Ay Bendito Dios Lentes Amo Los lentes Nada más Que Oh Se ve Nice Oh Está Nice Me gusta Cuando me quedan Así Ajustaditos Porque tengo La cabeza Chiquita Aunque Aunque No parezca Tengo la cabeza Chiquita Me gusta No No son Negros Son como Café Oscuros Si ven Ajá Tengo Bolsa Aquí Me Los voy a Meter Aquí Mi Guta Nada más Tengo otros O que es Esto Ni veo Yo dándoles La vuelta De mi dirección Verdad Creo que Es toro Morocho O como Es tocho Morocho Siempre Me gusta Darme la vuelta Así como En estas Páginas Que Como Nasty God ¿Qué es? Oh Ok Son tres Piezas Nada más Que para esto Necesitas ayuda Es una Pulsera Y Son tres Piezas La segunda Y La tercera Yo nunca Puedo ponerme Las estas Dicen que Con un pasador Que una Liga No puedo Ni así Con mis Uñas No sé si han visto Pero se está usando Mucho Lo que es como El Plástico Cadenas de Plástico Por esta razón Compré Este otro Que es Una cadena En la playa No Oye estas en las manos Y una piña colada En la otra mano Ok ¿Cómo va? Ok A lo mejor Se están dando cuenta Que me encantan Los accesorios Y creo que eso es Parte Principal Esencial De un outfit Dije que Traigo aquí Son los lentes Los accesorios Son los que Hacen La diferencia Si sientes que Tu atuendo Está muy simple Te recomiendo Ya sea agregar Una cachucha Una bolsa Unos lentes Pulseras Algo Y De verdad Que va a cambiar Tu outfit Completamente Ahora A lo mejor Me han visto Mucho Estas cachuchas Que las he estado Usando Bastante En los vlogs Está gris Está fosforescente Y esta Y tengo otra Verde Me parece Y Tengo varias De estas Estas Desde LA New York De los Yankees No No sé Yo las compré Por fashion Nada más Y estas Las ordené En Les voy a dejar Los links Abajo A las cachuchas Pero si de aquí A media hora Me acuerdo Les digo Pero si Les voy a dejar Los links Abajo Y compré Varias de esas Están Super en tendencia Ahorita Se están usando Mucho Y aparte Les digo Yo soy de usar Siempre cachucha Me gusta Aparte Que Me ayuda Bastante Como Con mi pelo Cuando no me lo arreglo Tan simple Como agregas Una cachucha Por muy Simple que tengas Tu outfit Una cachucha Siempre Nos va a ayudar Hasta cuando No te haces Tu maquillaje Esa es una Trampita Que hago yo También No me hago Mi maquillaje Y me pongo Una cachucha Y Y como Siento que Te tapas No sé Con que andas Más Incógnita Según yo Creo que nada más ¿Dónde faltan dos paquetes? Bueno Tres Esto lo ordené De StockX Esta Me la llevé La otra vez A Wichita Pensé que la iba a usar Pero la verdad No me animé A usarla Porque dije La voy a ensuciar Y StockX No sé si Se pronuncia Exactamente Pero ellos Cuando verifican Que es original La pieza Le ponen Un tag De estos Y eso quiere decir Que es original La pieza Yo ordené Esta Cachucha Que es Supreme Y tengo un gorro Que lo compré Como por navidad Si ven Me encanta Se ve bien bonita Nada más que Un poco más ajustada Este Yo tengo mi cabeza Chiquita Muchachas Ay se ve bien bonita Me gusta Hasta con Esto combina Me la debería de dejar A lo mejor Ya han visto Que les he enseñado Estos tenis En Instagram En cuanto me llegaron Les hice unos Reels Si puedo Por aquí Se los voy a poner Para que los vean Muchachas Estos tenis También los compro ahí Ya sea en StockX Hay otra página Que es Flight Club Les voy a dejar Los links abajo Y hay otra Que se llama Goat Entonces Esas tres páginas Te venden Creo que hay otra Nunca he comprado ahí Pero hay otra Se llama Les voy a dejar Los links abajo Este Pero en las que yo he comprado Esas Son esas tres Y Ahí te verifican Las cosas Ven que sean originales Y ya te las mandan A ti Y Ejemplo Estos tenis Que estaban Bien en tendencia Y luego no los podías Ni Ni comprar Como yo andaba buscando Estos y no los encontraba Ahora Si no los encuentras En talla De mujer Búscalas En talla de hombres Estos son en talla de hombres Porque en talla de mujer Ya no había ¿Cómo sabes tu talla En hombre? A la talla de mujer Réstale dos Y esa es tu talla En hombre Ejemplo Yo soy ocho Y en talla de hombre Soy seis Pero Ejemplo Estos O serían estos Unos de estos No había En ocho Así que Compré Seis y medio Que es ocho y medio Y me quedan como Medio Un cachito Grandes Cosa que está bien Porque te pones tenis Te pones tenis Te pones Calcetines gruesos Y Como andas cómoda Pero Ahora No soy súper fan De Justin Bieber Pero Esta es su Su marca De él Drew Y La loca de mí Se me antojó Esta cachucha Y miren Mandan como Un comprobante De StockX Y Viene con su Tag Que cuando Agarré ahorita La hoja Me espanté No vi el tag Pero A ver Dejen Veo como Se ve puesta Les digo Tengo la cabeza Chiquita A lo mejor Yo voy a Enchuecarla No tan Chiquita Soy talla Cero De la cabeza Oh men Está muy grande He visto Que muchas Compañías Venden De estas cachuchas Pero Como no No son originales Son como Imitación Y son cafés O Creo que de esta Tienen verdes O rosas Estoy segura Uno más A ver Me quedará Me voy a borrar Todo el maquillaje De la frente Oh I like it Se ve bien bonita Me gusta Bueno Este es De la De la ¿Cómo se dice? De la marca De Justin Bieber Que tiene Que parece Que es de un Partido Político ¿Verdad? Pero ignoren Es más Es como Colorblock ¿No? Como Va y no va Y Agarré este Suéter Que se me hizo Súper bonito Trae su Muchachos Yo siempre guardo Esto Que son como Los recibos Y las bolsas Que me mandan O los zapatos Cuando compro También guardo Todo Porque Pues son cosas Que valen Más dinero Y Que tal y que Más adelante Lo quieres vender tú Y es tu comprobante De que Es original Bien Aquí tiene su tag Que son originales Y Oh my goodness Está muy grande O les estaba diciendo Que Que me dicen Que por qué me canso Al hablar Y porque tengo que hablar Más recio De lo normal Así que Algo más fuerza Y por eso me canso Bueno les decía Que mi suéter Y la cachucha Parece que son como De un partido político Pero Pues No me los pondría Juntos Creo Me pondría Este El suéter Aparte Y la cachucha Aparte Creo Y O a lo menos No sé No sé Mejor no digo nada Porque a lo mejor Y me los pongo juntos Pero les digo Que la calidad Del suéter Es igual Que la calidad Que los suéter De Essentials Como está Súper grueso Y se siente No sé Los de Nike También son Son gruesos Pero no sé Por qué Este está tan Delgadito Se me hizo Muy delgadito Ahora Es mi primera vez Ordenando De esta Marca Que es Ah ¿Cómo se llama? J-Lux Label He visto Un montón De Muchachas Que veo Que Son americanas Que ordenan De aquí Así que Yo nada más Creo que ordené Una O dos cosas Nada más Dos cosas Creo Y Todo porque Un vestido Se me hizo Bien bonito Tom Terex Y saben Que Ni estoy segura Que me vaya a quedar Esto lo ordené Para cuando Enflaque Sí ¿Cómo es? Está ya M Si estira Es como Tipo corset Pero Híjole No A lo mejor Si me queda Y tiene Como Tipo Como blusa Está bien raro Es como Si vas de vacaciones A la playa Y está abierto De aquí ¿Cómo es? Pero No se Transparenta Pensé Que Estaba más Pero miren El corset Se ve A ver Ahí está Se ve bien oscuro Se ve bien hecho Tiene Como su blusa De un lado Pero la blusa Cae Es como Si trajeras Una Blusa De cuello Amarrada Pero como Por un lado Y abierto O sea Está bien bonito No sé Cómo se me vaya a ver Muchachos Cómo batalla Uno para Encontrar un buen Pantalón De vestir La calidad Como Hay ocasiones Que quieres Un pantalón De vestir Así Para una ocasión Especial Un No sé Una Fiesta Especial Que te invitan Y nomás Esos pantalones Como que no hacen Su trabajo Completo Y necesitas algo Así que Ando en busca Todavía Y ordené Estos A ver Qué tal Este es talla L Porque usualmente Bueno Aparte que ya crecí Pero usualmente Los pantalones De vestir Son como Más encogiditos ¿No? Bueno Yo siento Este parece Que sí Me va a quedar Tiene Bolsas Y Pues el material Se ve bien Necesito Medírmelo Y Y son Derechos Creo que Se ven Más Elegantes Cuando son Así Híjole Este parece Como de Abuelita Es igual El precio Que los pantalones De Sara Y la calidad También Esto es De Lola Miss Lola Lola No sé Ya le cambiaron El nombre Pero ordené Este suéter Y este es En talla L Y es el que Motivado AF Lo bueno Que lo encontré Porque Creo que Ya no lo tenían En estos En este color Lo tienen en Creo que era Como un beige No estoy segura Pero un Lo tenían en otros colores Que no me gustaba Y de puro milagro Lo encontré en ese Y usualmente Cuando son Oversize Que son como Suéteres Ya Extra Amplios Y todavía los ordenas Una talla Más grande Como que Si se sienten Muy La palabra es Valumoso ¿Cómo se dice Daniel? Valumoso Bultoso Se siente Un humo Más bultosote Ordené Estos zapatos Este Porque Necesito Zapatos Cómodos Tacón de aguja Y ya no puedo Usar eso Necesito Como un zapato Más cómodo Que pueda usar Con vestidos Con pantalones Más de vestir Y bueno Encontré Este estilo Que se me hizo Bonito y cómodo Que es como De yute Y pues Como ven Tiene plataforma Que eso lo hace Mucho más cómodo En Miss Lola Meten los zapatos Así en Bolsitas Como de No sé ¿Cómo se llama? También les puedo Recomendar la página De Amy Clubwear Les dejo el link Abajo Siempre He visto Que tienen Zapatos Súper económicos Y las veces Que les he hecho Hulls De zapatos Súper grandes Es ahí Estoy viendo Que Danielito Pasa Para allá y para acá Con cosas No sé Que está Me metí a la página Tenían Estas bolsas Ahí como Como que era Lo nuevo Que había llegado Pero está bien Bonita Mira Es como Costalito Perfecto Para vacacionar Si vas De vacaciones A la plaza Llévenme Nada más Le jalas aquí Y metes Les digo Perfecto Para mí Estas bolsas Que Nada más Me cuelgo Y ya Y no Necesitan De mis manos Esto está raro Aquí No sé Si me gusta El negro No soy Fan de eso No sé si Si ya había visto Eso yo O no No me No me Recuerdo Pero Lo que me gusta Es el tacón Que Para mí Esto no es Tan alto Es algo Que puedo usar Cómodamente Y Pues según yo Esto está cómodo No sé Me traigo Como de dos cosas Cada que voy A la caja Otra cachucha Esta Pareciera Como De las que Te encuentras En la tienda De Seguna O algo O sea Siento que Tengo la cabeza Chiquita Pero le Cierro Tanto Ahí está Ay Siento que A esta Le va a gustar A Daniel No Veten a ver Los zapatos De Miss Lola Tiene un montón De accesorios Y zapatos Así como Pues bien bonitos Bien extravagantes Como estos Tienen su cadenita Aquí en el centro Como se ve tan hermoso En el pie El tacón Como es Es algo diferente Pero siento que Esto si es Más difícil De caminar Pero creo que Si lo puedo Soportar Está como Acolchonadita La parte De arriba A ver Que tal Ok Ahora tengo Tres pares De lentes Y los lentes Los meten Así en bolsitas Nada más Que al parecer Ya saqué esto La otra vez En Amazon Ordené Unos amarillos Así Y Creo que Me gustaron Están chidos Están chidos Estos casi Son parecidos Pero La verdad Me gustan Cuando son así De plástico La parte de Abajo Porque No se te borra Tu maquillaje Como No me lastima El maquillaje Aquí Son casi Parecidos A los otros Que agarré Pero no Son como Más chiquitos Espérenme Ni veo De que color Son Porque Ni miraba De que color Eran Porque Traían Los otros Lentontes Oh wow Y pues nada Muchachas Ahora si es todo Las dejo Con el video Chequen los links Abajo en la descripción Y les voy a tratar De dejar Dejar todos Los más links Posibles Que pueda Y pues nada Gracias por ver Y creo que Está súper largo Este video Pero a ustedes Les encanta Largos videos Y dos largos Y pues sí A mí también En lo personal Así que Disfruten el video Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Chequen el canal De blogs Y todos los links Abajo Den like Y comenten Déjenme Abajo Su página Favorita Donde compren Ustedes No Yo no quiero ir A comprar Ahí No quiero ver Nomás quiero saber Ok Déjenme en los comentarios Bye Porque claro Que quiero ir A comprar Pero como Daniel Está aquí oyéndome No quiero comprar Nada más quiero ver Porque él pensó Que sí lo decía En serio No Les digo jugando Que dejen su página Para ir a ver Y si me gusta algo Pues no sé A ver si se me pega Pero sí Ahora sí Bye Chau 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 Chau